¿Qué tal amigos? Los saluda Mariano Rivapalacio. Bienvenidos este miércoles 16 de diciembre del 2020. Esto es factor total. Les quiero platicar que más del 80% de los mexicanos que padecen psoriasis de moderada a severa no reciben el tratamiento adecuado. Hasta ahora los pacientes sólo alcanzan una reducción del 75% de los signos de la enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la piel con mucho dolor, descamación e hinchazón. Es una enfermedad de la piel muy molesta. Si presentas los primeros síntomas acude con el dermatólogo. Te quiero platicar que México se ha convertido en el principal destino de las aves migratorias. Así como lo escuchas, cerca de 4.7 billones de aves migran del norte del continente americano hacia nuestro país, hacia México, para pasar la temporada invernal. Sin embargo, por la contaminación y otros factores, muchas de estas aves mueren en el trayecto, mueren en nuestro país o se ha reducido su número. A cuidar de estas aves que llegan a nuestro país. Miércoles de Información Cultural con mi querida amiga María Elena Pazzi nos habla de cómo el FBI localizó una pieza robada por los nazis. ¿Qué tal Mariano? Te comento que hace una semana se dio a conocer que una pintura que fue incautada por los nazis a una familia judía en 1933 se había recuperado por el FBI dentro de un museo en el norte del estado de Nueva York y se trata de la obra titulada Invierno del artista estadounidense Karim Melchers. Esto ha sido un esfuerzo por encontrar unas 1.500 obras de arte robadas por los nazis, entre ellas piezas de Picasso que podrían valer dentro del mercado hasta 1.300 millones de dólares. Muchas gracias María Elena, nos vemos el próximo miércoles. Los nutriólogos recomiendan, atención, comer almendras. Comer este tipo de alimento es muy benéfico para la salud porque aporta energía, vitamina E, son ricas en proteínas, fortalecen los huesos, el cabello y la piel. Y recomiendan que todos comamos 10 almendras al día. Ahí tienes el tip de este miércoles. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, gracias por tu compañía. Esto fue Factor Total. Gracias por ver el video.